Continuamos desde la terraza de Me Gusta de Noche, Héctor Guerrero Heredia, Ricardo Nieves están con nosotros, es un lujo. No, pero no es un lujo, a nosotros es una oportunidad tremenda porque este espacio se ve muchísimo. Cuando yo dije ahorita fue una broma de que me cogieron miedo, lo que yo quise decir que no soy un hombre como de confianza del sistema. Y supe que alguien dijo, ¿cómo se le llega? Después decía que hay que llegar. Entonces, un presidente, aunque ponga a una persona que sea independiente, tiene que tener la cautela. Claro, tiene que tener. Entonces, se crean temores alrededor, eso es normal, no solo aquí, en cualquier país. En los años 20, esto que nosotros estamos haciendo era ilegal. El alcohol, las drogas, la legalización, ¿es la solución al problema? Sí y no. Lo primero es que yo no te voy a aceptar que metas la marihuana con todas las demás. Bueno, la metí porque es ilegal y es una droga, pero estoy de acuerdo contigo. La cocaína no es legal en ninguna parte del mundo, ni debe ser legal en ninguna parte del mundo y debe siempre ser ilegal. ¿Por qué? Bueno, porque hay diferentes tipos de drogas. Correcto. Entonces, en un mundo donde, ¿tú sabes de dónde se sacan todos los medicamentos para el dolor? Del opiáceo morfina. La morfina es una droga, sin embargo, todo el mundo acepta los calmantes del dolor. Hay miles de medicaciones que se sacan del THC, de la marihuana. Y sin embargo, en alguna parte del mundo, claro, como República Dominicana, donde el dominicano tiene un sexto de primaria de inteligencia, y todavía el poder lo maneja en una clase que no le conviene que este tipo de cosas se hablen. Está pasando esa época también. El mismo Luis Abinader tiene una forma diferente. Pero hay muchísimas medicaciones de la marihuana que están satanizadas, porque todavía el poder lo ejerce los dos grandes productores de impuestos del país, que deben tener anuncio aquí contigo. Pero entonces... No, pero déjame terminar, papá, porque... Es la regulación. Te voy a calentar tus anuncio, claro. No, no, calienta lo que tú quieras, yo no tengo miedo. El romo y el alcohol, el alcohol y el cigarrillo, son las peores drogas del mundo. Por eso dije si no. Y la dos tan legal. Porque está regulada. Y los curas fuman y beben. No, no, esta droga... ¿Los curas? Los curas fuman y beben. No. Sí. Mira, esta droga mata 24 mil personas al año en la República Dominicana. En la República Dominicana. Y millones de personas en el mundo. ¿Tú sabes cuántas se mueren de marihuana al año? Ahora, ¿por qué yo dije si no? Porque una cosa es la legalización, otra es la despenalización y otra es la descriminalización. Y la marihuana medicinal, que es otra cosa. Si tuviera en sus manos tomar esa decisión, ¿qué haría? En la República Dominicana, imposible. No. No se puede ver. ¿Pero qué? La despenalización. O la descriminalización, sí. Por ejemplo... Entonces seguimos con la persecución y creando... No, pero ahí voy. La victoria está llena de muchachos que son los consumidores, muchos de ellos enfermos. Dependientes, ¿no? De un psicótico, de un narcótico. Sin embargo, lo persiguen, lo apresan. Ahora, quien genera todo eso, nunca le llegan en algunos casos. Entonces, una cosa es la criminalidad del tráfico de sustancia ilícita, la persecución que hace el Estado. Y otra es a quién realmente se le aplica penas y se le aplican sanciones. Pero entonces la solución está en la regulación, doctor. Porque si el alcohol tiene que tener un criterio para poder venderse unos grados de alcohol X que no sean... Es que a la marihuana, por ejemplo, no le queda mucho tiempo para que la legalice en muchísimos países. Eso no lo para nadie. Yo estuve en Holanda hace unos años, cuando yo estuve en Europa. ¿No me digas que sea un tabaco, doctor? No, pero vi que todo el mundo tenía... Eso tenía que ser un espectáculo. No, pues yo no fumo. Ah, ok. Yo no fumo ningún tipo de... ¿Nunca usó droga, doctor? Una vez hubo un intento cuando era un niño, cuando era adolescente, y un pastor evangélico que vivía al lado de mi casa me separó de ese grupo y no caí en eso. Pero hubo una... Se vio tentado en ese momento. Una posibilidad porque hubo con los muchachitos jugando para la playa y eso, pero él me salvó. ¿Y el alcohol entonces? Como psiquiatra, yo te digo a ti que el principal problema de este país en la familia... Sí, y de la violencia. Y de los choques de vehículos. De los choques, los accidentes de tránsito, de la violencia y de las muertes. Entonces hay una contradicción. No, pero en ese sentido sí. Claro que sí, que la hay. Tú dijiste que en los años 20 era una prohibición tremenda y caía preso por ello. Sí. Pues lo mismo va a pasar con alguna de esas sustancias. Ahora, la pregunta es, ¿hace daño a la droga? Sí. Incluyendo la marihuana, doctor. Ya, la marihuana tiene ya una esfera de trato medicinal, médico, que está cada día tomando más espacio, pero bajo esas condiciones y precrisiones, ¿no? Claro. Pero droga suelta, ilícita, le hace daño al cerebro, le hace daño a la sociedad, le hace daño a la familia. Pero ya la marihuana tiene un trato. Satanás existe. Satanás usa perico. Kanky. Cocaína. O sea, la cocaína es la peor de todas las drogas. ¿Por qué es la peor? Te da el poder el que tiene el kanky. Era en las 12 de la noche. Entonces, te quería ir para tu casa. Te daba dos pases, pam, pam, y volvió otra vez a la vida. ¿Qué es lo que hace? Y bebía más. La cocaína es el diablo porque te aumenta el consumo de alcohol, te aumenta el consumo de sustancias, el consumo de dinero. Porque te deja la noche entera bailando. Te deja la noche entera consumiendo. No te calmo. La droga perfecta que penetra en la sociedad consumista norteamericana. No ni la marihuana, ni la heroína. El perico. Kanky, como le dicen ahora. Y champán. Y además de eso, te pones contento. Y además de eso, te acelera. Por eso hace el diablo. Te hace el diablo. No, llega un momento en que... ¿Y por qué? Tú le preguntas a los periqueros de este país. ¿Por qué tú la usas? No sé. Y la siguen usando. Ojalá, hay un problema y esto me lo ha enseñado eso. El cerebro humano va tolerando. Te di uno. Y la cocaína es así. Te va a pedir, dame más. Te di dos. Dame más. Te di tres. Va creando un nivel de tolerancia hasta que... En una sola palabra, quiero que me respondan esta pregunta, pero no la pausa. ¿Por qué Peña Gómez no fue presidente de la República? Esa es la pregunta. Para mí fue la coyuntura que jugó más que otra cosa. Coyuntura. ¿Y tú, Héctor? Por demasiado prieto. Bueno, eso incluye, pero fue la coyuntura. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos más de Me Gusta Noche. Por eso que dice que compró demasiado puerto. Yo lo que él dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!